Desconozco las declaraciones del señor Tebas. Yo siempre me he mantenido dentro de la prudencia hasta que se juzgue el hecho. Creo que el sentimiento que tenemos toda la ciudad, todos los aficionados al deporte y toda la ciudad de Guadalajara, es tratar de luchar. Si ha podido haber algún tipo de irregularidad, que no se llegue a producir una sanción tan grave como pudiera ser el descenso no deportivo. Ese es el sentimiento de todo Guadalajara y a mí me gustaría que no se llegara a producir. Pero como digo, desconozco las declaraciones del señor Tebas. Lo único que si esto se produce, espero que no se produzca y que se actúe con la misma justicia respecto a todos los clubs. Aquellos que incumplen si el caso del Guadalajara es un tema del capital social o aquellos que tienen deudas con la Hacienda o con la Seguridad Social. Es decir, que no se coja al Deportivo Guadalajara por ser pequeño y que otros, a lo mejor por no ser tan pequeños, no tengan los mismos criterios que se pretende aplicar al Club Deportivo Guadalajara. Yo voy a defender siempre nuestro Club Deportivo Guadalajara porque además creo que es un sentimiento mayoritario en esta ciudad.